...en España. Crecen un 15% hasta casi las 20.000. ¡Hola, borracha! ¡Quiero llevar a casa! Atentos a esa información que el gobierno daba a conocer el jueves santo a eso de las 6 de la tarde. España entera en procesiones y lanzaban el dato del incremento de la delincuencia en el 2023 de casi el 6%. Pero, atención, agresiones sexuales que crecen un 15%. El gobierno más feminista de la historia tiene sufriendo un 15% de incremento de agresiones sexuales y de violaciones. ¿Y cuál es la reacción por parte del gobierno? ¡Ninguna! ¿Cuáles han sido las declaraciones por parte del Ejecutivo? ¡Ninguna! ¿Cuál es el plan para luchar contra ese incremento de violaciones? ¡Cero! Lo vamos a analizar aquí, en España a vueltas, porque es un dato especialmente preocupante. Las mujeres hoy, cada vez, tienen más problemas para salir a la calle y poder disfrutar de una vida normal y tranquila. Dicen las feministas que quieren volver a casas solas y borrachas. A lo mejor, hoy, en la situación actual, es cada vez más difícil. Lo vamos a analizar aquí porque es un dato especialmente preocupante. Pero también, por supuesto, nos preocupamos de la cuestión internacional. Atención a Cuba. Cuba, forma parte de la Comisión de Derechos Humanos. Menuda contradicción, ¿no? La dictadura cubana que viola de manera sistemática los derechos humanos, protegiendo, supuestamente, a nivel internacional, los derechos humanos. Ya está bien, ¿no? Por eso, una activista pro-democracia dice que hasta aquí hemos llegado. Cuba debe ser expulsada de este Consejo por sus violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Y también estamos muy pendientes de lo que ocurrió en Barbate. Ya saben que dos guardias civiles fueron asesinados por narcotraficantes y, recientemente, The Objective ha publicado el vídeo en el que se ve lo que ocurrió desde la cámara de un guardia civil. Y las imágenes son realmente estremecedoras. La narcolancha atraviesa la lancha de la Guardia Civil, le corta el brazo a un guardia civil y se queja porque está perdiendo sangre y ahí se ve en esas imágenes. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser el impacto jurídico de conocer ese vídeo? Lo vamos a analizar también con la periodista que ha publicado esa información y también muy pendientes de las elecciones vascas que, como saben, se producirán dentro de 15 días. Atención a Otegui, dice que para realizar la independencia hace falta estar en el gobierno. Ambición a tope. Yo estoy persuadido de que la independencia no llegará si antes no llegamos a los gobiernos. Bueno, y muy pendientes también de lo que ocurra a nivel nacional. Hoy el Sigma II publicaba en El Mundo una encuesta que le otorgaba al Partido Popular 164 diputados. Subidón respecto a las elecciones del 23 de julio. ¿De dónde salían esos incrementos de diputados? Principalmente del Partido Socialista, que está en caída libre, y también un 20% de los votantes de Vox, que pasaría de tercera a cuarta fuerza política. ¿Será? Lo vamos a analizar. Y también muy pendientes en página económica de la decisión del gobierno de entrar finalmente en el capital de Telefónica. Ya ha entrado con ese 3%, pero anuncia que llegará al 10%. ¿Estamos en un proceso de renacionalización? ¿Estamos ante un escenario de estatalización económica? Lo analizamos aquí. Información con criterio. Bueno, pues aunque es Domingo de Resurrección, como ven, la actualidad viene intensa y cargada de información importante que queremos analizar con buen criterio. Almudena Negro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantada de estar aquí. Lo mismo. Encantado. Fernando Fanebo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Luis. Bueno, ¿qué os parece todo esto que está ocurriendo? Porque, como veis, es mucho. Encuestas de 164 para el Partido Popular. Menudo subidón. ¿Te lo crees? Me lo creo, me lo creo. Porque yo creo que cuando votamos el 23 de julio era cuando Pedro Sánchez decía que la amnistía no cabía en la Constitución y nos ha engañado. Eso por un lado. Y por otro lado, porque yo creo que los españoles ya son conscientes que la única forma de desalojar a Sánchez de la Moncloa es aunar el voto en el Partido Popular. Lo que pasa es que a mí siempre digo de lo mismo, ¿no? Que me causas tú por el votante continuo que tiene el Partido Socialista, que debería ser todavía mayor, ¿no? El mayor es la caída que sufran en las próximas elecciones de haberlas, ¿no? Pero no deja ser un votante, que yo lo comparo muchas veces y con perdón, como los oficinados de Atlético de Madrid. Que son, hagan lo que hagan, siempre les van a votar y siempre van a estar ahí. Es decir, pese a que las cosas vayan muy mal, llevan como inherentes en el ADN los votantes del PSOE, los que siempre han sido votantes del PSOE. Man que pierda. El que, exacto, es decir, que viene, vuelve la derecha. Yo siempre utilizan como arma disuasoria, en el momento que se dan perdidos, volverán otra vez a sacar al caudillo del Valle de los Caídos, volverán otra vez a decir con esas sopladas manchegas para mantener ese hilo necesario que tienen. Bueno, que vienen los fachas, ¿no? Que siempre funciona bien. Correcto, que viene la derecha, que viene la derecha, que viene la derecha. Sí, sí, pero también igual que funciona muy bien lo de que vienen los rojos, ¿no? Por el otro lado. Exacto, pero ellos lo utilizan bien. No, ellos lo utilizan bien, como se demostró, el 23 de julio. Pero yo creo que el 23 de julio las elecciones las gana Pedro Sánchez en Cataluña, gracias a los votos que recogen del Partido Socialista de Cataluña. Y debo decirlo, y esto fue a continuación de que Vox pidiese un 155 para Cataluña. Y yo creo que ahí se produce el fenómeno de aglutinar el voto. Incluso votantes, que lo habían sido de Ciudadanos, se van corriendo a votar al PSC para frenar esta deriva. Yo creo que eso es una de las cuestiones que está motivando, diciendo que ahora mismo hay un trasvase de casi el 20% de votos de Vox al Partido Popular. También hay casi un 9, algo del PSOE. Aunque es mucho votante que se fue al Partido Socialista, pero hoy Illa sigue diciendo que está abierto a pactar con los separatistas también. Bueno, Illa... O sea que a lo mejor el que estaba votando al PSC pensando que era un constitucionalismo moderado, etc., etc., a lo mejor se equivocó, porque en el fondo, al revés, a lo mejor es un separatista moderado. Claro, es que ahí hay que entender la génesis de Ciudadanos, ¿no? Que nace... Prácticamente todos sus originarios venían del PSC y estaban en contra de la deriva nacionalista. O sea, yo creo que lo que hacen el 23 de julio es votar frente a la derecha, que quiere otro 155, en un momento en que no teníamos el lío que tenemos ahora mismo montado con la amnistía y con Pedro Sánchez, y que ahora deben estar desolados con lo que están haciendo. Illa yo creo que es un mal candidato, porque yo creo que estamos conociendo unas historias de Illa, 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 Illa mascarilla, como le llamo yo, ¿no? Que no sé cómo va a acabar la campaña, lo que está claro es que el que se ha hecho el amo de la agenda y marca la agenda se llama Puigdemont. Pero creo que, siendo todo eso es verdad y que está en el punto de mira de la trama Coldo, etc., etc., las encuestas le siguen dando como favorito. Bueno, es que, vamos a ver, susto o muerte. Junts, Esquerra, Illa, Illa mascarilla. Yo creo que al final también va a depender mucho de la fuerza real que tenga Puigdemont, lo que vaya a suceder. Tanto Esquerra como Junts saben que Illa los necesita para gobernar. Eso lo tienen claro. Un entente Junts-Esquerra es imposible. Es completamente imposible porque se detestan profundamente. Entonces, al final, vamos a ver qué hace Illa. Y luego, a mí me dicen que van a ir saliendo noticias todavía de lo que ha pasado de Illa, mascarilla. Pero también va a ser muy interesante con quién parte el Partido Socialista, porque de eso dependerá también la gobernabilidad en Madrid. Si es que sigue habiendo gobernabilidad en Madrid. Y tenemos una etapa ahora también principal de las elecciones en el País Vasco. Claro. Que va a ser vital los votos del PSOE allí para que se pueda gobernar. En fin, el juego de ajedrez, como ven, es absolutamente espectacular. Hay que jugar a varias bandas. Primero las vascas, después las catalanas, finalmente las europeas. Y en medio tratar de gobernar, porque el país hay que seguir gobernándolo. Pero hoy es domingo de resurrección, aunque no lo parezca. Y quien se ha acordado de ello ha sido Trump. Escuchen. Proclamamos con alegría que Jesucristo ha resucitado. Bueno, eso la verdad es que aquí es difícil de escucharlo. Bueno, esto esta mañana en la misa de resurrección de Torrelodones. Los curas lo dicen, sí. Claro, no. Viene de suyo, viene de suyo. Oye, y lo decimos muchos ciudadanos. Yo no me imagino a Feijó diciendo algo parecido. Por cierto, que el día de la patria vasca, que es el domingo de resurrección, es cuando celebran el PNV, el gran día y tal. Pero tampoco hablan de esto. No, no. Hablan de independencia, de separatismo, de la nación vasca, etc. Que justo el PNV era Dios y leyes viejas. Por eso, por eso. Es decir, es sorprendente. Por eso celebran la berriaguna precisamente el domingo de resurrección, pero ni una mención parecida a la que acabamos de escuchar. Absolutamente. Es curioso. Bueno, esto es lo que decía Trump, pero atentos a Biden, porque ha declarado hoy, precisamente hoy, 31 de marzo, el día de la visibilidad trans. No podía haber elegido otro día. Tenía que ser exactamente hoy. Tenemos ese decreto ahí en pantalla, donde podemos ver cómo el presidente Biden, Joe Biden, decreta que hoy, 31 de marzo, es el día de la visibilidad trans. Realmente. ¿Va ir cambiando todos los años? No lo sé. Porque como la Semana Santa. No lo sé. No lo sé. Exacto. Depende de las lunas. Depende de las lunas. Pero yo, la verdad es que no tengo que entender muy bien. ¿Hace falta la visibilidad trans o qué? Pues evidentemente no. Y una sociedad, se supone, tan avanzada, que es del primer orden mundial, que hagan este tipo de, sobre todo, de declaración en días tan señalados. Decía, porque lo podrían haber hecho el día de la acción de gracias, ¿no? Que también tienes o aquel, ¿no? Pero no, lo hacen hoy el día pascual. Bueno, primero no sé si hace falta un día de la visibilidad trans. La verdad es honesta. Es evidentemente que no, yo, vamos, y sobre todo por el pozo que está dejando esa situación en la sociedad. Y borrado de las mujeres que está suponiendo la ley trans. Efectivamente. Es increíble. Efectivamente. Se han metido en un embolado todos estos WOC. El otro día entrevistabas tú precisamente aquí a una asociación, ¿no? De cómo era trans no normativos. Trans no normativos, exacto. Trans no normativos. Yo les planteaba... Eran unos señores con barba que decían que eran mujeres legales. Porque para ser mujer, según la ley trans, hace falta manifestar, tener DNI español y decir que se sientes mujer. Punto. Exacto. Pues yo me siento mujer. Exacto. Y lo han montado la asociación. Pero al final esos señores, o bueno, en este caso estas señoras, ¿no? Porque ellas se sienten... Señoras legales. Estas señoras mañana en cualquier deporte pueden competir contra mí. Pero es que ha pasado a Mudena. Borrando. Es que ya ha pasado. Claro. Es que estos señores están utilizando esa posibilidad. Es decir, que los han legitimado, porque de alguna forma está legitimado de una forma legal. Policía, bombero, ejército. Claro. Y cuando tú cometes un delito y para salvar o incluso elegir en el momento en que has sido condenado y tú ingresas en un centro penitenciario, tú te declaras que eres mujer y tienes que ir a un centro especial de mujeres. Claro, exacto. Y si eres mujer, compites con mujeres en las competiciones femeninas. Un violador, ya se ha dado el caso de un violador que ha dicho que se siente mujer y ha pedido que se le traslade a una cárcel de mujeres. Instituciones penitenciarias dice que lo está estudiando. Bueno, claro, porque el problema que tiene... Y cuando estos transnormativos se presenten a las pruebas en el ejército, en la policía, en la Guardia Civil, ¿qué va a pasar? Claro, pero vas a meter al zorro, no a la zorra, en el gallinero. Claro. Es decir, porque lógicamente es de perogrullo. Es decir, ¿cómo se va a poder juntar en un centro penitenciario que están juntas con las reclusas? Es decir, una persona que tiene otra condición natural, es decir, distinta a ella. Es decir, ya no porque simplemente... Pues todo esto, esos barros que tal, pues los lodos que estamos... Y sobre todo lo que nos queda todavía por vivir y por... Pero es que no les va a quedar otra más que trasladar al violador a la cárcel de mujeres, porque tienen que... Por ley, exacto. Es que ese es el tema, que lo que hay que denunciar es esta ley que han aprobado, que es tremenda. Porque a las mujeres... Y lo mismo pasa con la violencia de género. Yo como mujer me indigna esta ley, porque es que nos deja en una situación de total indefensión en temas como el deporte, que yo creo que es donde más se visualiza. Imaginaos que mañana, por poner un ejemplo, los jugadores del Atlético de Madrid dicen que se sienten mujeres y compiten en una liga femenina de fútbol. Pues según la ley de esta gente que tenemos en Moncloa... Se acabó, Genermoso. Se acabó. Pero todavía es mucho más grave lo del tema que antes he comentado. O sea, ante la condena, el cumplimiento de una condena, de una sentencia firme, una persona que tiene la condición de ser humano, pero ser masculino. Bueno, vamos a abrir página internacional, si les parece, porque antes les anunciábamos como María Payá, la hija de Osvaldo Payá, ya saben, ese activista pro derechos humanos que fue asesinado por el régimen del castrismo, se fue a Naciones Unidas a denunciar que Cuba esté presente en la Comisión de Derechos Humanos y pide que sea expulsado. Cuba debe ser expulsada de este Consejo por sus violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Bueno, y no es que se haya inventado algo ni que esté exagerando, es que el relato de las violaciones de derechos humanos es absolutamente espectacular. Rosa María Payá lo contaba así. Hoy llamamos oficialmente a que se haga lo mismo con Cuba bajo el artículo 8 de la resolución 60.251. El gobierno de Cuba es aliado de Rusia en su guerra de agresión a Ucrania y facilita el envío de jóvenes cubanos al ejército ruso. El gobierno cubano emplea el terrorismo de Estado usando los siguientes métodos. Ejecuta extrajudicialmente a sus oponentes, como sentenció la Comisión Interamericana cuando responsabilizó al Estado cubano por el asesinato de mi padre, Osvaldo Payá, y de Harold Cepero. Dos, reprime, encarcela y tortura a los que piensan distinto. Hay más de mil personas en prisión en Cuba por manifestar su opinión públicamente, como el líder opositor José Daniel Ferrer, sistemáticamente torturado y en peligro de muerte. Viola los derechos humanos e impide a los cubanos prosperar con el fruto de su trabajo, forzando al pueblo a una profunda crisis humanitaria. Pero, a pesar de la brutal represión, los cubanos están protestando pacíficamente en las calles reclamando el cambio democrático. En julio de 2021 los cubanos salieron a la calle de manera masiva para reclamar democracia. Hace dos semanas los cubanos volvieron a salir en la calle, principalmente en Santiago de Cuba, y prácticamente en todo el país para reclamar comida y corriente. Esa es la exigencia básica, y es que los cortes de electricidad son prácticamente habituales, 50% del tiempo sin energía, imagínense cómo se puede vivir así, y no hay comida. Las cartillas de racionamiento son mínimas, minimísimas. En fin, la situación es absolutamente trágica, y como recordaba Rosa María Payá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que sí, efectivamente hubo asesinato de Estado de su padre, Osvaldo Payá. Tenemos con nosotros a Carlos Uriarte, secretario general de... No, no le tenemos todavía, pero le vamos a tener enseguida. Bueno, no sé qué os parece esto de que Cuba esté presente en la Comisión de Derechos Humanos, es un poco contradictorio, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con Rosa María Payá. Es que Cuba no debería estar en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pero es que también hay otros países, igualmente antidemocráticos como Irán, acordaos de Gaddafi, con la pistola al cinto como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a lo mejor hay que replantearse en qué ha derivado la sociedad de naciones, ¿no? Que nace precisamente en busca de la paz y que ahora nos encontramos con la situación de que terribles dictaduras como la cubana están al mismo nivel que países democráticos como Francia o Alemania. Es que a lo mejor hay que empezar a pensar qué estamos haciendo, ¿no? No deja de ser un régimen comunista y eso ya se ha estudiado y es repetición históricamente de lo mismo. Es decir, todos siguen la misma política, siguen el mismo tipo de deriva social que como tú bien planteas, Albudena, lo que habría que plantearse es por qué se ha admitido a esos países y como tú bien dices, por ejemplo, Irán, que es donde no se respetan los derechos humanos en muchísimas de las cosas y que sigan teniendo votos y sigan siendo, perteneciendo a la organización, ¿no? Es decir, que sorprende muchísimo. Está clarísimo que el pueblo cubano se ha levantado. Ahora se está levantando muchísimo más que otros años porque era mucho más... La repercusión que tenía y sobre todo la represión social que había era mucho mayor. El que ha estado en Cuba, yo he estado en dos ocasiones en Cuba, yo lo he podido vivir en mi propia carne. Es decir, no de una forma directa como ellos, porque yo para ellos era turista y era protegido, pero sí de una forma, con lo que tú dices, de una cartilla de razonamiento que falsamente que luego tienen aparte en la posibilidad de poder, cuando tú ingresas en el país, de llevar otro tipo de divisa, otro tipo de moneda que a ellos les facilita o les decir que... Funcionan con la doble moneda, el monopoli para uso doméstico y la moneda de verdad. Cuba es el ejemplo... El peso compartible, el peso convertible. De a dónde nos lleva siempre, indefectiblemente, el socialismo. ¿A la miseria? Siempre. A la miseria, al crimen. Quiero recordar que Cuba es la isla de las jineteras, es decir, de la prostitución para poder sobrevivir. Lo hemos visto en todos los países donde Cuba, Cuba ya fue el prostíbulo de Estados Unidos durante mucho tiempo. Sí, pero la revolución cubana que supuestamente iba a recuperar la dignidad no lo permitía. Bueno, yo os quiero recordar... Finalmente han terminado siguiendo siendo el prostíbulo de Estados Unidos, pero en pobre. O más bien en místico. De Estados Unidos y de buena parte de Europa, hay que decir las cosas que a ver si todo va a ser culpar a los americanos. Pero fijaos, Revolución Cubana, había un personaje que es profundamente repugnante y que tiene calles en Madrid. Tiene calles en municipios como Rivas, Bacia, Madrid o Leganés. El Che Guevara, un tipejo que no solo asesinó y proclamaba que estaba orgulloso de asesinar, sino que creó esos campos de reeducación para homosexuales bajo el lema del trabajo Sara Hombres. Y este tío lo lleva a la izquierda, woke, en las camisetas como si fuese Mickey Mouse. Pero es una falta cultural de lectura, es decir, porque cualquier persona que tenga dos dedos de frente y que haya leído y que haya podido enterarse y empaparse en la realidad de lo que es el comunismo, lo vería de una forma directa. Lo que pasa es que no le interesa. ¿Quién se cargó directamente a Camilo Cienfuegos, por ejemplo? Uno de los artífices de la Revolución Cubana. Pues fue el propio Castro. Es decir, no dejan de ser reyezuelos que buscan el afecto único como Adalí desde un país y de una ideología completamente antisocial y antinatural. No sé si hay una ideología o más bien una búsqueda de los intereses, porque al final se ha generado una casta, que es la alta dirigencia militar del régimen castrista que vive extraordinariamente bien con una población que vive en la miseria. Lo que pasa actualmente... ¿Acaso en la URSS pasaba otra cosa? Claro, claro, exacto. Es que es lo mismo. Lo que pasa ahora en España, la tendencia que tenemos ahora que hay... Desgraciadamente. El primero que son los ciudadanos y políticos socialistas y el resto de los justiciables. Estamos en una urbanización extraordinariamente peligrosa. Y luego con una violación de los derechos humanos muy preocupante, incluida también la libertad religiosa. Tenemos una información, por ejemplo, de cerca de mil acciones contra la libertad religiosa en Cuba en el año 2023. Ahí lo están viendo en pantalla. Y es que esta Semana Santa, por ejemplo, han sido prohibidas las procesiones en algunas diócesis de Cuba. Es alucinante, ¿no? También, por cierto, están prohibidas las procesiones en Nicaragua, donde no existe oposición porque está todo o en la cárcel o en el exilio involuntario. Bueno, lo de Daniel Otero es tremendo. Este pedrastra que ahora está ahí en El Salvador, en Nicaragua, montando la San Quintín. Pero bueno, volviendo a Cuba, es normal que haya persecución religiosa. La ha habido siempre en los países comunistas. Lo que pasa es que Fidel Castro, que era comunista, pero no era tonto, hizo aquello de la hoz y la cruz. Hay que recordar la hoz y la cruz. Él se da perfectamente cuenta de la importancia que la religión tiene para su población y para toda Hispanoamérica. Y entonces lo que hace es subvertirla, ¿no? Con el centrismo que hacen en la iglesia, la famosa hoz y la cruz. Lo que pasa es que como todo degenera, pues ahora estamos en esto. Ahora también hay persecución. Y también los orígenes de Fidel Castro, que no olvidemos que tiene un pasado, o digo, un pasado de sus antepasados español, es decir, gallego. Y es decir, lo tenía en la sangre. Sabe perfectamente lo que es el comunismo. El que ha piaseado también países ortodoxos, que tienen la religión ortodoxa, sabe perfectamente de lo que se trata. Es decir, era un aliado más o una forma de aliarse más con la población más básica. Pero fíjate, en Cuba ya no es que no haya libertad religiosa. Es que no hay libertad para nada. No hay libertades personales. No hay ningún tipo de libertad. Ni libertad de prensa, libertad de opinión. Ni libertad política, ni libertad religiosa. No hay absolutamente nada. No hay comida. Está casi como Venezuela, que es uno de los países con mayor capacidad de exportación de petróleo y no tienen gasolina. No solo la gente puede salir del país porque van andando. Son ricos, pero en Cuba es una isla. Esa es la desgracia. Acordados de las balsas. En el caso de Venezuela, como tú bien dices, Venezuela es un país que tiene unos recursos propios brutales. Y no tiene gasolina, ni comida. Escucha, Almudena, no solo crudo, sino en otro tipo de productos. Bueno, pero es muy significativo que siendo de los mayores productores petroleros del mundo, no tienen gasolina. Claro, pero porque los mayores factotum de allí, de Venezuela, lo tienen. ¿Sabes lo que han hecho con PDVSA? Me lo llevo. ¿Dónde está Almudena? ¿Dónde está toda la riqueza que ha tenido Cuba? En Estados Unidos. En las grandes fortunas están en Estados Unidos. Yo creo que está, entre otras cosas, en los del régimen comunista de Cuba. Sí, sí. Pero tienen el dinero. Claro, lo sacan fuera. Como ahora Venezuela, que estamos leyendo, ¿dónde están? Claro, ¿dónde está el dinero? ¿En Miami o en Suiza? Claro. ¿Y dónde está el dinero de Venezuela? Todo el cobre que han sacado del país, que lo han esquilmado. Vamos a ver, el socialismo es crimen. Es miseria, pero también es... Me lo llevo. Y corrupción. Continuamente. Y corrupción, mucha corrupción. Es especialmente repugnante porque es absoluta corrupción salvaje. Millones y millones de dólares en una población que vive en miseria, no en pobreza. En miseria. En fin, nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria. Enseguida, luego vamos a hablar sobre la toma de control de Telefónica por parte del Estado. Porque quizás aquí también estamos en un proceso de cubanización económica. Pero me gustaría hablarles sobre los kilos. No sé si le gustaría perder algunos kilos de más. Porque aquí en España algunos necesitamos perder esos kilos. Bueno, pues volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Le ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, pues nos vamos a ir a una brevísima pausa publicitaria. Y a la vuelta les hablamos de esa toma de control por parte del Estado de Telefónica. Y nos preguntamos, ¿quiere el gobierno tomar el control económico total? ¿Estamos ante las puertas de la eliminación de la libertad económica en España? Enseguida. Se disparan las violaciones en España. Crecen un 15% hasta casi las 20.000. ¡A la borracha quiero llevar a casa! ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shua Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shua Fit es reversible, para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora, podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Bueno, Otegi, en formato ambición, dice que para alcanzar la independencia hace falta entrar en el gobierno. O sea, o consigue la lenda caritza o nada de nada. Eso es lo que le ofrece al pueblo. La respuesta del PNV se la vamos a ofrecer enseguida, pero el ambiente en las vascas está cada vez más caliente. Yo no sé, porque el PNV tiene miedo de que haya un sorpaso. Claro, es que las encuestas están dando un empate técnico entre el PNV y los señores herederos de la banda terrorista ETA. Lo que también cabe preguntarse es qué ha pasado en la sociedad vasca para que una parte muy importante de su población sea capaz de apoyar a los proletarras. Pues muy sencillo, es decir, porque ellos ven la única salida ahora, después de que saben que tienen como máximo socio o uno de los socios más importantes del Partido Socialista, que siempre va a estar ahí. El Partido Socialista va a estar siempre a la expectativa. Son los socios, son los socios. Pues claro, claro, pero a mí lo interesante es a quién va a apoyar el Partido Socialista, ¿al PNV o a Bildu? Pues yo creo que al PNV. Aunque ganara Bildu. No, si gana Bildu no. Yo creo que va a apoyar a Bildu, vamos, está clarísimo, yo creo, eh. Es decir, ya enseñaron la patita, ya enseñaron la patita. Que no, yo creo que no hay... Pero por eso sale, por eso está clarioso. Que no, es que esta declaración es Jotegui. Bildu ya está por descontado, Bildu no puede hacer nada fuera del PSOE, mientras que el PNV sí. Sí, ese es el escenario que me parece más apasionante. Exacto, yo estoy convencida que si el PNV gana, por supuesto el PSOE va a apoyar al PNV, porque Bildu es una fuerza distinta al PNV. Para empezar, Bildu no tiene prisa. Bildu va dando pasitos. Eso dice también Otegi, que como quieren ir lejos no tienen prisa. Exacto, no tienen prisa y no necesitan, porque esta declaración que le hemos oído a Otegi es en clave electoral. Esto es totalmente en clave electoral, pero en realidad él no necesita la lenda caritza para imponer su plan. De hecho, estamos asistiendo a la imposición del plan que firman Zapatero y ETA. Te diré también que acceder al presupuesto y poder repartir tampoco está mal. Bueno, enseguida vamos a hablar de las elecciones vascas, que como ven, cada vez se calientan más, porque quedan apenas 15 días. Pero antes quiero que hablemos con Carlos Uriarte, secretario general de PAN Europa, sobre el asunto de Cuba. Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Luis. Bueno, hemos visto esa deriva totalitaria y también hemos escuchado a Rosa María Payá pidiendo en Naciones Unidas que Cuba sea expulsado de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Te parece razonable? Bueno, la verdad es que en Cuba, a pesar de la reforma constitucional que tuvieron y demás, y todo este acuerdo de cooperación económica comercial entre la Unión Europea y Cuba, lo cierto es que en Cuba tampoco se están produciendo cambios importantes y eso lo vemos sobre todo en el número de presos políticos que continúan en prisión. Entonces, todo el esfuerzo que se puede hacer a nivel diplomático desde todos los campos y también, por supuesto, desde Naciones Unidas, pues creo que sería bienvenido. Que forme parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas-Cuba, pues no tiene tampoco mucho sentido cuando no es una democracia. Claro. Miru, Urierte, también nos ha llamado la atención que Lula ha denunciado que Maduro está eliminando la disidencia. Dice que no tiene ningún sentido ni político ni jurídico. Sorprende porque aparentemente ambos, Maduro y Lula, forman parte del grupo de Puebla y se supone que tienen afinidad. Sin embargo, Lula parece que rompe relación con Maduro. ¿Cómo interpreta? Bueno, Lula, aunque es un político de izquierdas y en cierta medida de una izquierda populista, sí que viene, digamos, a recoger esa herencia de izquierda de América Latina que todavía es salvable. En ese sentido, por eso cuando ganó las elecciones Lula en Brasil, pues se consideró, por parte de la comunidad internacional, que bueno, que incluso no era una cosa mala, porque podía ser motor de arrastre a otros movimientos de izquierdas que gobiernan en otros países de América Latina. Pero eso sí, más autoritarios, como puede ser en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua, pues que les llevas a la moderación. Porque tenemos que pensar que Brasil es un gran país, es el país con mayor población de América Latina y a nivel económico la mayor potencia económica. Casi un continente, sí. Tiene un peso muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues es lógico que Lula, si quiere tener además una política propia con Brasil, se desmarque claramente de Maduro, porque al fin y al cabo, pues Maduro ahora mismo y Venezuela forma parte de esos países afestados en la comunidad internacional. Y sin embargo Brasil intenta presentarse ante el mundo como una alternativa, un líder en América Latina, como un líder dentro de los BRICS también, y dentro del denominado sur global, que pretenden liderar países que no todos son democracias. Los chinos, los iraníes, ahora los saudíes, los emiratíes, los egipcios y los etíopes, ¿no? Pero aún así hay países que dentro de esos BRICS como Brasil, India y Sudáfrica, sí que podríamos considerar las democracias, aunque no perfectas. Aunque, bueno, por eso el papel de Brasil puede ser relevante en ese grupo BRIC ampliado, donde tenemos que tener en cuenta que también forma parte del mismo Rusia. Sí, que ese sí que es una democracia claramente perfectible, si es que se la podemos llamar democracia. Una última cosa, señor Uriarte, hemos visto al presidente de Polonia advirtiendo que estamos en una situación de preguerra y que lo que tenemos que hacer es prepararnos, que más allá del buenismo que practica Pedro Sánchez, lo que hay que hacer es prepararnos para una situación extremadamente conflictiva. ¿Estamos en una situación tan grave? Bueno, hay distintas percepciones dentro de Europa. Francia y Polonia tienen una posición de mayor actividad y de querer apoyar más claramente a Ucrania. Alemania en estos momentos está diciendo que quizás hay que sondear posibilidades para que se acuerde un acuerdo de paz, pero lo que sí que es cierto es que si queremos que realmente haya conversaciones de paz, tenemos que apoyar a Ucrania a un nivel donde Ucrania pueda negociar con Rusia de tú a tú. Si Ucrania no es apoyada por la Unión Europea, por Estados Unidos, vamos, por Occidente, y se debilita mucho, tanto como para que gane Rusia la guerra, entonces en unas denominadas conversaciones de paz Ucrania estaría muy debilitada. Tenemos que recordar que Rusia pide la neutralidad de Ucrania, eso se podría lograr, que Ucrania no entrase en la OTAN, se podría llegar a ese acuerdo, un estatus especial para la zona rusófona, lo que pasa que ya una vez que ya controla Rusia el Donbass, que se vayan de allí los rusos me parece complejo, y la desnazificación de Ucrania, pero la desnazificación de Ucrania me parece que es la más complejo, porque supondría para los rusos que tuviese que caer el gobierno de Zelensky, y Occidente no se puede permitir eso, que el gobierno de Zelensky sea sustituido por un gobierno títere de Moscú. Entonces, la situación no es buena, independientemente de lo que ocurra en las selecciones en Estados Unidos en noviembre, creo que es bueno que los europeos vayamos preparándonos en esa denominada autonomía estratégica en temas de defensa y de seguridad, porque nos podemos ver, pues no ahora, pero en un medio plazo de tiempo, en un problema serio frente a Rusia. Por supuesto, y en todo caso, la Unión Europea necesita tener una estrategia de defensa propia y no subcontratada de Estados Unidos. Carlos Uriarte, gracias. Un abrazo. A vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, Fernando, hemos visto a Macron pedir la entrada de hombres, es decir, la intervención militar europea en Ucrania, después dar marcha atrás. ¿Ese movimiento a qué obedece? Pues es un movimiento directamente que, a ver, el interés de entrar tropas en Ucrania, que puede tener, que connotación puede tener, más que mayor enemistad de la que hay con Rusia, es decir, cuando hay... Que puede ser la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero hay pactos detrás que... Hay una cosa que es un factor que se llama el económico, que hay detrás de toda guerra. Y existe. Y en este caso, ¿a quién vende Rusia el gas? ¿Quién es el primer cliente de gas de Rusia? Alemania. ¿Y dónde está Alemania? En Europa. O sea, es decir, que ahí hay claves que son importantísimas, que son económicamente, que se nos van muchas veces, que ya no solo con la palabra de que hay que entrar militarmente, es decir, por tierra, a un país como soberano, como sigue siendo soberano, como Ucrania. Es decir, lo que quiere realmente Putin, como quiso en su momento Stalin, es poner a un gobierno títere ahí, que sería lo más sencillo para ellos. Es decir, pero eso no se puede consentir. En lo que antes decía, creo que don Carlos, en cuanto a la posibilidad de que Ucrania no entrará en la OTAN, es decir, es complicado. Es decir, porque ellos, desde el primer momento que se sienten como cuasi europeos, quieren pertenecer a esa organización. Y sobre todo desde el momento en que se sienten amenazados y con motivos. Claro, pero... Ahora, desde el punto de vista económico, toda esta situación de la guerra y del bloqueo económico a Rusia, en realidad a Rusia le ha venido muy bien. Hombre, claro, porque se victimiza en plena guerra. No, no, no. Porque han salido todas las empresas occidentales, las han nacionalizado, y ahora tienen un nacionalismo económico que les ha ido increíblemente bien. Mucho más fuerte. La moneda está sólida, el crecimiento económico es espectacular, dentro de la economía de Rusia, que tampoco es Estados Unidos. Por eso que el PIB de Rusia es el de Ecuador, o sea, tampoco nos vamos a volver locos aquí ahora, hablando de Rusia, económicamente. Que desde el punto de vista económico, la guerra a Rusia le ha venido bien. Sí, claro que le viene bien. Sobre todo porque Putin lo que es, es un nacionalista ruso. Él sueña con volver al imperio. Cuando Emanuel Macron hace este tipo de declaraciones, yo creo que acierta. Cuando no acierta es cuando da marcha atrás, porque lo que está diciendo es apoyemos a Ucrania. Porque, vamos a ver, es que detrás de Ucrania va Moldavia, va Finlandia. Es que está amenazando a todo el mundo. Y los países que ya han sufrido el yugo de la URSS son los más conscientes. Por eso Polonia la saca. Polonia no para de advertirlo. Lanza la advertencia y dice, cuidadín que los rusos van en serio. Y Europa tiene un problema añadido. Y es, yo creo que sí es importante quién gane las elecciones norteamericanas. Porque Trump es aislacionista. En el sentido de que ya está bien de que la Unión Europea nos esté todo el día insultando a los americanos. Y somos los culpables de todo. Y son antiamericanos. Y cuando tenemos un problema que venga la OTAN, que la OTAN es Estados Unidos. Porque a ver quién financia la OTAN. Está clarísimo. Entonces ya está bien. Yo sí creo que Europa tiene que plantearse. Y ahí Alemania, por ejemplo, yo creo que sí que ha hecho esa reflexión. Pero yo creo que mucho de lo que está pasando no, lo de Ucrania tiene que ver con Alemania, con Angela Merkel, que le dio por el lugar de mirar al sur, mirar hacia Rusia, comprarles todo el gasto, la dependencia, porque el motor económico europeo es Alemania. Eso fue Reder. Esto es así. Y Angela Merkel. Que yo la he visto. Y la puerta giratoria de Reder. Y no sabéis cómo hablar. Bueno, Gazprom. Reder estaba en Gazprom. Pero Angela Merkel... Que pasó de primer ministro a responsable de Gazprom. Pero Angela Merkel también trajo. Porque miraban hacia Rusia y miraban hacia los países del este. En aquel momento. Recordad que es cuando Croacia se forma entre los países y miran hacia allí. Y yo creo que ahí Alemania comete el error. El problema que tenemos es que Putin no se va a quedar en Ucrania. Y esto los europeos lo tienen que tener claro. Entonces ya está bien de estar cantando el Imagine. Yo creo que hay que ayudar a Ucrania. Sí, sí. Porque aquí, cada vez que pasa algo, sí, pero es verdad. Bueno, es verdad. te digo una cosa, Alemania necesita a Rusia para poder calentarse. Alemania no necesita a Rusia para poder calentarse. Tiene que buscar alternativas. Tiene que buscar alternativas. Tiene que buscar... ...alternativas. Alternativas a la nuclear francesa que se va a comprar, por supuesto. Pero, bueno, y nosotros, de qué nutrimos nuestra energía. Porque si nosotros por Francia teniendo las centrales nucleares, eso no, pero teniendo las centrales nucleares de parada y tal. lo mismo, que ya nos hemos decidido su idea. Exacto. Bueno, hablando de cuestiones económicas y del capitalismo de amiguetes, etcétera, etcétera, nos ha inquietado mucho esa entrada del capital de telefónica del 3% por parte del Estado. Ya saben que el gobierno había anunciado que llegaría hasta el 10%. Incluso llegó a anunciar que crearía una especie de sepi digital para generar empresas digitales propiedad del Estado. Es decir, un proceso, al parecer, de restatalización económica. Queremos analizarlo con Roberto Rodríguez Manceneque, economista y gestor de cartera. Roberto, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, esto es una advertencia. Este movimiento que hemos conocido esta semana es una tarjeta amarilla de cuidado porque vamos a una renacionalización. Pues la verdad es que es una de las desincónitas que parece que el gobierno empieza a desvelar. Como tú bien has dicho, se anunció en diciembre que se iba a entrar con un 10%, ya se tiene el 3%, ya hay un 2% adicional en derivados y, bueno, pues la sepi ya de por sí controla, tiene 14 empresas que controla de manera mayoritaria, tiene otras 9 empresas minoritarias y lo que no sabemos es que incluso tiene hasta 100 empresas que, bueno, que tiene una participación a través de esas mayoritarias que también controla de alguna manera. Asistimos a esa salida por parte del gobierno en los años 90, todo ha funcionado bien y, bueno, parece ser que el gobierno especialista en ese viaje que ha tomado de cada vez más intervencionismo en el Estado, por parte del Estado en la economía, pues, bueno, está tomando. Tienes tiempo de que ahora... El argumento, Roberto, es que hay que darle estabilidad porque es una empresa estratégica, pero, hasta donde yo sé, la Coldenser, la Acción de Oro, sigue vigente. Es decir, que el gobierno podría intervenir e incluso vetar la operación de los saudíes. Sí, sí, efectivamente. Esa todavía la mantienen. Ahora, ¿qué han argumentado? Bueno, pues que en Alemania Deut Telecom está participada por un 13,8% por parte de las autoridades alemanas. En Francia, Orange también está cerca de un 14%, incluso en Italia. Telecom Italia puede llegar a ser participada por un 20%. Se argumenta también que no solo por temas tecnológicos, sino que también por, bueno, estratégicamente, por seguridad, por defensa, por las infraestructuras que tiene Telefónica, puede ser, bueno, pues un argumento ciertamente válido. Pero como tú me dices, bueno, pues tal y con la deriva que ha tomado este gobierno, pues no sabemos hasta dónde va a llegar. El gobierno, además, ha anunciado no solamente que se tomaba ese 3%, sino que se mantenía vigente el compromiso del 10%. ¿Eso generará un calentamiento del valor? Bueno, de hecho, en los mercados financieros desde que se anunció ya se ha realizado un 14% la acción de Telefónica. es decir, bueno, que ha habido una importante revalorización que seguro que muchos de los accionistas habrán salido diciendo, bueno, pues ya ha hecho caja. Yo creo que hay unos, hay tres incógnitas en las cuales la estrategia del gobierno pues se irá, bueno, pues cada vez viendo más clara en los próximos meses. Por un lado, cada vez hay un mayor control por parte del gobierno en empresas del SEPI a través de personas afines al PSOE, no a través de técnicos como hasta ahora más o menos era la mayor parte. Entonces, bueno, pues eso también es algo inquietante, ¿no? Como va metiendo un poco las manos del gobierno pues en estas empresas, ¿no? De manera, pues gente con gente afín, ¿no? Luego, pues también algo que también que puede ser inquietante es que estamos ante el inicio de una ampliación sistemática como tú me has dicho de la participación pública en empresas estratégicas. Bueno, pues si empezamos a esa deriva argumentando cualquier cosa, cualquier intento de cualquier empresa o cualquier estado que venga del exterior a participar en alguna empresa española pues es inquietante, ¿no? Y bueno, pues el Estado sigue incrementando su músculo recaudatorio. No olvidemos que yo creo que ahí es donde está verdaderamente el kit de la cuestión, ¿no? O sea, recordemos que el COVID trajo consigo la eliminación de los límites del déficit de la deuda pública que había fijado la Unión Europea. Luego, pues ha habido esa regada de fondos europeos que aunque no se han gestionado adecuadamente por parte del gobierno también han venido con toda la URAFED por parte de la Unión Europea y luego la guerra de Ucrania y estos problemas que ha habido energéticos pues ha traído una subida de los precios, de la inflación que justifica los incrementos de los salarios mínimos interprofesionales y que al final es una mayor recaudación por parte del Estado. Un crecimiento económico que se financia con deuda, con muchísima deuda pero es que hay dos anuncios que son inquietantes la SEPI digital es decir, no solamente basta con la SEPI que debería estar cuyo objetivo debería de ser desaparecer, no. Ahora vamos a crear la SEPI digital y además vamos a crear un fondo de pensiones público. Oiga, pero ya existe la seguridad social, ¿no? Vamos a crear un fondo de pensiones público. Es decir, que da la sensación por los mensajes que se lanzan de queremos estatalizar la economía más todavía. Sí, no me hables de la parte de los planes de pensiones porque yo que profesionalmente llevo 20 años en ese sector la verdad es que siempre han ido todas las medidas en los últimos 20 años han ido encaminadas a desincentivar las aportaciones a los planes de pensiones y que estoy diciendo desde hace ya muchos años en los cuales yo pertenecido a ese sector, ¿no? Ahora pues hablan de un plan de pensiones público como tú dices, pero que efectivamente habrá que ver cuáles son las condiciones en las cuales se genera, ¿no? Pero desgraciadamente tanto algo que veníamos los profesionales del sector diciendo que era que quitaran por favor la fiscalidad de la prestación, es decir, la prestación de jubilación cuando una vez me jubilaba o incluso de que la prestación por fallecimiento no fuera por el impuesto de sus generaciones pues ha habido oídos sordos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que también a lo mejor estos mensajes que lanzan pues bueno, son, yo creo que es un poco más encaminado pues a todo lo que sea público que para su electoral, ¿no? En la parte digital es inquietante, ¿no? O sea, también, bueno, al final de hecho ya tenemos suficiente con cómo va a ir la inteligencia artificial como para saber que encima va a meter mano ahí también el gobierno, ¿no? O sea, es inquietante. Sí, sí, ya es lo que nos faltaba. Bueno, gracias, sí, un placer, buenas noches. Un placer, Luis. Buenas noches. Bueno, y junto con esto lo que estamos viendo es cómo en las empresas públicas lo que se practica es nepotismo. Quiero que vean esta noticia que publicaba hoy de Objective donde una empresa de Adif tiene un 17% de sus miembros son fruto de sus empleados, son fruto del nepotismo, se llama Enfesa. Bueno, pues 17% de sus empleados son primos, hermanos, sobrinos, etcétera, etcétera. El director general, bueno, es que esto es el socialismo. Tú antes es que dabas en la clave y decías, pero si tienen la acción de oro, es decir, todo lo que están diciendo de que es un sector estratégico, pero oiga, si ustedes pueden vetar la entrada de los audíes en Telefónica, que no, que esto es socialismo y el socialismo tiende a estatalizarlo todo. Absolutamente. Felipe González, si lo hemos visto siempre, pues creo que Enfesa lo que estaba colocado todos los familiares, el hermano de Coldo, si no recuerdo mal, y además a todos los familiares del que manda ahí en la empresa el director general. Socialismo. Don Luis es más de lo mismo, es decir, solo le queda... Lo del Warperfe, ¿no? ¿Tú te imaginas que yo coloco a un primo en el ayuntamiento de Torlodones? Te asesinan. Claro. Pues estos es que no tienen vergüenza. Bueno, primero no se me ocurre, ¿no? Escucha, exactamente, pero a ver, ¿os acordáis de la imagen de andando el Gorila Rojo por Venezuela, por Caracas? En Expropiese. Expropiese, el edificio del Banco Este Expropiese. Pues ahora Telefónica. A ver, no es tan claro porque lógicamente no lleva la misma trayectoria, es mucho más civilino el que tenemos, el Maquiavelo de la Moncloa, es decir, es una cosa mucho más, que va pasando poco a poco como si fuera una víbora y no la oyes y evidentemente pueden, por supuesto, vetar muchas cosas. ¿Quién es el que se acerca cuando necesita algo del IBEX? Si no es Pedro Sánchez. El gobierno, cuando necesita al IBEX. ¿Y qué hace el IBEX? Bueno, ahora se acerca Begoña. Aflojar la cartera. Ya, pero... Pero curiosamente, antes del 23 de julio el IBEX había girado y estaba haciendo preitesía a Feijo porque pensaba que había cambio de gobierno. Pero no. Ahora resulta que no, que están dispuestos a lo que sea. Claro, pero ¿dónde está metido? Como bien muy acertadamente decía Roberto, ¿dónde ha metido mano el gobierno? En el buque insignia de nuestro, digo, la comunicación telefónica. Una empresa que lleva más años que casi que la propia España. Es decir, la España democrática. Es decir, y es curioso que metan mano ahí y sobre todo de las formas que lo están haciendo. Y no van a parar. Yo me pregunto cómo lo van a hacer porque no hay presupuestos. Lo que decía... Que al no haber presupuestos eso de llegar al 10% es alto. Lo mismo, que ha comprado ya un 3% sin presupuesto que le da la máquina de la deuda que le da exactamente igual. Igual que ha subido el sueldo de los funcionarios y de las pensiones sin presupuesto. Le da exactamente igual. No sé quién decía de los dos, no sé si Luis o tú Almudena, decía hace un momento lo del tema del funcionariado. Es decir, los países socialistas o países comunistas y antes he dicho que he estado en Cuba he estado en otro país también comunista. Es todo funcionario. Es todo funcionario porque necesitan de esa armazón. Es decir, es curioso. Hasta los propios conserjes de las fincas, ya no en Cuba porque en Cuba pobrecita como están las fincas, pero son parte de esa organización y lo necesita y un gobierno socialista necesita tener a su alrededor como bien decía antes Almudena la familia que no es familia. Lo de las puertas giratorias ¿quién se lo inventó? Las puertas giratorias vienen del felipismo y vienen de esa época. La gente que está en la derecha que tenía un puesto de trabajo ha mantenido el puesto de trabajo cuando a lo mejor ha dejado la política. Pero no, no, aquí es que es una... Bueno, ha habido mucha puerta giratoria en el PP también. Pero posteriormente. También. Pero posteriormente. Y ya no te quiero decir del partido comunista o de los partidos del Coletas. Es decir, que era descaradísimo. Descaradísimo. Cuanto más amigos tengas en las empresas importantes, mejor tira. dentro y después de la política. Lo grave de todo esto es que no se empobrece a todos. No, claro, es evidente. Ya vamos al empobrecimiento de las grandes empresas fueran más independientes del poder y no hacer el besamanos al gobierno de turno porque una cosa es tener una relación de cordialidad y otra cosa es hacer el besamanos. Y desgraciadamente lo vemos prácticamente a diario. Se llama capitalismo de amiguetes. ¿Por qué? Porque tienen el BOE para hacer regulación. Te meten el impuesto especial y te doblan. Claro, pero la relación institucional que tienen que tener las empresas grandes que son privadas que son igual que las entidades financieras. La relación de cordialidad sí, pero de sumisión no. Claro, pero pasó con las cajas de ahorros y pasó con los bancos. Las cajas de ahorros eran públicas y gestionadas por políticos. Claro, exactamente. Ahí, por donde toca la mano la política los bonzoños. Y no hemos aprendido y ahora resulta que renacionalizamos Telefónica. Casualmente. Una de las mejores empresas en marca España total. ¿Cuántos años no funcionó Caja Madrid bien con Terceiro que era socialista amigo de Felipe González? Indivinamente. Hasta que llegó el señor Blesa y llegó determinadas posiciones que tenían el consejo de la caja de ahorros. Por cierto, estaba Pedro Sánchez creo recordar ahora que sale fíjate y por ahí andaban las Black y los televisores de plasma los primeros televisores de plasma se lo regalaban al consejo. Eso era la corrupción menor en el fondo porque la Borda fue una inversión y no venía a cuento. Yo he visto corretear por allí en la torre inclinada. Creo que las Black y todo eso que está fatal pero es la anécdota. Además es que no era Caja Madrid es que estaban todas las cajas de ahorros en quiebra todas las públicas. Porque no se actuaba porque no se actuaba porque es privada porque no se actuaba con criterios de eficiencia y eficacia como se actúa en la privada se actuaba por intereses políticos es que es lo que pasa siempre con la pública con el nepotismo con el nepotismo que acabamos de ver en esa empresa de radio. Porque la pública no busca la eficacia jamás busca la eficacia. Enseguida vamos a hablar de Radio Televisión Española y de la nueva directora general que es claramente afín al Partido Socialista de hecho era la responsable de Madrid Centro del Partido Socialista y si eso es un escándalo o si el Partido Popular ha actuado de otra manera. Pero va a ser enseguida antes hablabais sobre los hoteles de Cuba hombre hay hoteles también en España que están muy bien por ejemplo el Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax escrancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control de peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol bueno pues nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria a la vuelta les hablamos de Radio Televisión Española y también de ese incremento de las violaciones del 15% se disparan se disparan las violaciones en España crecen un 15% hasta casi las 20.000 tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol el más exclusivo asociído la CC拉 no precon